que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre fidel castro de marca registrada así es amigos el líder y vocalista de marca registrada el día de hoy estuvo dando su opinión o más que todo burlándose de yaritza y su esencia por los comentarios que hicieron sobre la comida sobre algunas cosas de méxico que hacía mucho ruido entre otras cosas los estuvieron arremidando así es amigos al parecer hay muchísimos hasta colegas de yaritza y su esencia burlándose y criticándola amigos por los comentarios que hizo la verdad no fueron bastantes correctos los comentarios pero yo siento que si está de más lo que está pasando no sé qué piensen ustedes amigos aquí les voy a mostrar completamente que fue lo que dijo fidel de marca registrada junto con todos sus compañeros y ustedes al final me dejan su opinión al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes yo soy muy delicado el estómago y la neta yo no me como chiquen sin picante porque me duele el estómago sin picante ah pues ahora vamos a comer todos chiquen sin picante alitas cómo se llaman sí de esas como alas como como chiquen de esas mi pap se me compraba pura chiquen a ver está más rica la comida de washington y bueno amigos como pudimos escuchar aquí fidel de marca registrada dice que ni en su vida había ido a washington también dijo pues estuvo remedando de que él solamente comía chiquen o como lo dijo alitas sin chile sin nada porque luego le hacía daño que era muy delicado o sea pues arremedando o burlándose del hermano de yaritz amigos porque él fue el que dijo sobre esto también su hermano el mayor también dijo algunas cositas que tenía más sabor más azón la comida en washington que en méxico cada quien su opinión al respecto déjanoslo saber aquí en la cajita en los comentarios que piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima